Hola amigos de Gol México, siguen las repercusiones por lo dicho por Keylor Navas sobre que le gustaría jugar en el América de México. Las declaraciones del guardameta Tico revolucionaron a los medios aztecas y hasta se habló de que los directivos buscarían ficharlo en el próximo mercado de pases. Luego de que analice cuánto le sumaría el Tico a las águilas, el actual portero salió a hablar y le envió un mensaje directo al mundialista. Luis Malagón, arquero de 26 años que llegó este año para reemplazar a Guillermo Ochoa, resaltó que espera poder ser el titular por mucho más tiempo. Sobre el futuro de Keylor Navas, por ahora está enfocado 100% en el Nottingham Forest y en junio termina su préstamo, por lo que deberá regresar al PSG. El América podría realizar una oferta para convencer al tres veces campeón de la Champions League. Tras esto, la prensa de Costa Rica reaccionó a lo dicho por Keylor Navas. Hablamos con don Carlos Alvarado, conocido como el aguilucho. Resulta que se hizo viral en México el tema de Keylor Navas. Diego tiene la posición de que fue medio influenciado. Para mí fue inducida la pregunta. Inducido de dónde quería jugar. La cosa es que Keylor dijo que le gustaría jugar en México. Pero Keylor no es ningún tonto para contestar. No, pero la pregunta está inducida. Puede ser. Puede ser. Es como si le preguntara a usted, ¿cuándo le gustaría ir a Barcelona o a Madrid? Uy, a Barcelona. José Pablo Alvaro quiere ir a Barcelona. Es una pregunta que no pudo haber dicho Tigre, Don Terrey, en Juamérica. Pero bueno, el asunto es que hubo un tico que atajó en el América de México. Correcto. Fue el portero. Fue figura que era el único portero que jugaba en América. Tiene 94 años y atendió a don Martín Soto. Podemos ver la nota. Y además, ¿por qué no Keylor quiere jugar ahí? Está bien. Yo lo veo. ¿Cómo no? Es una buena liga para mí. No, o sea, es una buena liga, pero creo que Keylor tiene un nivel todavía para estar controlado. Sí, pero en América le tiran con un banco en la cabeza. No, no, pero por eso. Porque a mí la liga de México me parece muy buena. Claro, buenísima. Yo consumo esa liga todo el día. Sí, pero este dañito ya está perfecto. Vea, pregunta, entre tres años Keylor, con el nivel que ha mostrado y todo, en México hay una liga como... En México van a decir, ¿qué en México van a decir? Van a decir, tenemos a los dos mejores porteros del mundo. Ochoa primero y después Keylor. ¿Qué pasa? Le damos esta nota, que don José Pablo Alvaro junto con Martín Soto y don Joshua García nos ayudaron. Dale. ...de la América con esta declaración. Bueno, yo creo que para mí me gustaría jugar en el América. De elegir un equipo en tierras aztecas serían las Águilas. Sin embargo, Navas no sería el primer portero de Costa Rica en defender el arco del poderoso equipo mexicano. Jútbol al día visitó la casa del único portero tico que jugó con el América. Se trata del histórico Carlos Alvarado, quien apenas tenía 18 años cuando defendió esta portería en 1947. En el América de México usó un año completo. Muy buena idea que haber jugado con ese equipo tan valioso, tan famoso en México. Y yo quise mucho el América porque tenía 18 años y ya jugaba yo con el América de México. Hoy en día, Alvarado tiene 94 años y en sus mejores tiempos se le apodó el Aguilucho, pues volaba de palo a palo para detener los balones aéreos. Alvarado ganó seis títulos con Alajuelense y jugó en tres países, Costa Rica, Colombia y México. En nuestro país fue dirigido por el histórico Alejandro Morera Soto, que incluso lo recomendó en múltiples ocasiones para jugar fuera del país. Y recuerdo que don Alejandro me quería, me dice, tengo el día que usted quiera irse, yo tengo de los pasajes, tengo todo para que usted se vaya. Don Carlos admite que no le gustaba estar durante estancias prolongadas fuera del país y por eso no se quedó mucho tiempo en el América de México y en el América de Colombia, el otro club internacional en que jugó. Pero yo le dije, no, no, es que yo no me hallo, ustedes son muy buenos conmigo, me pagan muy bien, me tratan muy bien, pero yo ya no me hallo. Inclusive fueron conmigo a Costa Rica a hablar con mi abuelo, porque fue el que nos pidió a nosotros los abuelos, para que yo viniera. Y yo no, no es que no quiero ir donde ustedes, es que yo nací para estar fuera. Bueno, gracias para la familia de don Carlos Alvarado, que nos recibió muy amablemente. A los 24 años está. Y para don Carlos, que nos manda también ahí. Se ve muy entero. Sí, se ve súper bien. La familia nos atendió en Alajuela, súper bien. Saludos. Así que muchas gracias por tomarnos en cuenta también. Quiero agradecer primero a Martín Soto, que hizo todo el trabajo, por supuesto, de reporteo. Y también al historiador José Antonio Pastor, que fue el que nos hizo llegar las fotografías inéditas de don Carlos Alvarado. Y ven que están en muy buen estado. Sí. Es un trabajo de recopilación de don José Antonio Pastor de esas fotos de Carlos Alvarado. Que hay una pintura en el Morera Soto, a un costado de la Milucho, para los que algunas veces van al Morera Soto. Ven, es una imagen la que sale de don Carlos, así como recostado a un lado avanzando. El estadio Morera Soto, están pintados sobre los murales, digamos, o las paredes del mismo estadio. Figuras. Figuras. Exactamente. Ahí está la imagen de don Carlos. Vamos a ir a la pausa. Ya regresamos. Tenemos otro tema también. Ahorita más adelante. Fidel Escobar se va o se queda. Lo quieren allá en Colombia. Y en un buen equipo. Y un buen equipo. Y un buen equipo.